El Chacadero El Chacadero El Chacadero El Chacadero El Chacadero Yo hice una Chacadera para Juan, para mi hijo. Me acuerdo que tocamos con Cristian Galvez, que es un genio chileno, y Martín de Barbour, gran baterista. Tocamos de todo ahí en el auditorio de Belgrano y estuvo Saura, el director de cine y le gustó esta chacalera y lo invitó para tocar en la película de tantos temas que escuchó a él le gustó esto a él le gustó 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 a él le gustó